Derechito al vicio, somos RDCine y en esta ocasión especial te traemos el unboxing de los nuevos sobres de cartas de Fortnite de las expansiones 13 al 23 que encontrarás en la colección Deluxe. La nueva colección Deluxe que vas a encontrar en sobrecitos, vas a encontrar una nueva caja, pero que cartas nos van a salir, que cartas de estas colecciones y además en que formato, porque incluirán varias cartas holográficas, un nuevo efecto a tus cartas favoritas. Capaz que ya tenías un Naruto, capaz ya tenías un animal, capaz te faltaban, pero ahora lo vas a tener con holograma. Así que vamos a irnos derechito al vicio para ver qué tal son estas cartas, mientras que esperamos que caiga la caja, mientras que esperamos que llegue la caja, que el distribuidor dispare la caja de esta colección Deluxe hacia donde nos encontramos. Así que vayámonos derechito al vicio y no desesperéis que seguramente estas cartas van a estar llegando en este mes a todo el país. Pregúntaselo a tu distribuidor favorito, a tu distribuidor amigo o Flash Gondor en su página oficial, en sus ventas online. Y mientras tanto, veamos, nos van a salir Naruto's, nos van a salir Neymars, nos van a salir algunos de los, bueno, algunos de las cartas nichas de Konoha o algunas cartas que nos estén faltando. Mientras tanto vemos que el boster, el sobrecito, tiene la imagen de este Naruto, de este Neymar, de la expansión Deluxe. Y bueno, antes de empezar con esto vamos a echarle un saludazo a nuestros seguidores de la semana, que como le dijimos anteriormente, la caja caerá, pero tenemos que llegar a 200 visitas, las últimas, en los últimos videos que publicamos para que eso suceda, para que caiga lo más rápido posible. Y también queremos saludarlos, gracias por comentarnos, gracias por preguntarnos, gracias por estar así, todas las semanas, junto con nosotros, yéndonos derechito al vicio. También queremos saludar a nuestros auspiciantes de esta tarde. Nuestros auspiciantes de esta tarde son... DVDs, fines and fairs, DVDs de películas y series pasadas. Ahora que el universo de Disney y de Star Wars está completamente unido con el de Marvel, puede haber un nuevo crossover de fines and fairs, Star Wars y Marvel y Los Vengadores. Puede haber un especial de fines and fairs de Navidad con Los Vengadores, sería genial. Y también a nuestros auspiciantes, censo 2022 y a bizcochos de grasas Don Satur, desde 1967, fundado en el país. Ahora sí, arrancamos con el primer buster, para que no digan que no, arrancamos. Vamos a ver, nos saldrá un Neymar, nos saldrá un Nisha. Y no se pierdan los unboxings de esta semana, porque tenemos una nueva reseña, una nueva retro reseña, de nuestra revista favorita, Laser, junto con algunas cartas que compramos sueltas de Fortnite. Bueno, tenemos 5 cartas en este sobrecito, y arrancamos con... El Blue Striker, con 835 puntos de ataque y 960 puntos de tecnología. La carta 21.000, va, mentira, 2.162 de la colección, está buenísimo. Seguido de Hase, que está disfrazada de tu ex. Mentira, no, no, no es que tu ex tenga cuernos, ni que tenga una panadería llena de cuernitos de grasas. Pero bueno, Hase tiene 875 puntos de resistencia, y me gusta su estilo gótico. Me gusta su onda gótica, así como de Blue Striker, me gusta su estilo tecnológico. En la carta número 3.603 de la colección. Seguido de... ya me encanta que tenga personajes, puro personaje tiene este sobre. Tenemos a Shadow Bear. Shadow Bear, que está buenísimo, con esa máscara bien oculta, bien secretista. Tiene 855 puntos de tecnología. Y 2512, es la carta número 2512 de la colección. A ver, a ver, a ver, cuál es la siguiente. Y nos salió un Frankenstein. El Frankenstein de la colección número 21, es la carta número 3598 de un juego de cartas de Fortnite. Y tiene 850 puntos de ataque, es la carta del Buster de la colección. La carta única. Y por último tenemos a Bunzo. Como tenemos acá, la mochila Bunzo, una mochila de conejito ahí, todo arraigado con 960 puntos de tecnología. Bien, bien, bien. Esta es la carta número 3.208 de la colección. Y no nos salió una carta así de oleográfica, pero me gusta que haya sido un sobre con 4 personajes. 4 personajes y un solo accesorio. Bastante potente. Vamos por el siguiente sobrecito. Esta semana sí, nos dijeron. ¿Van a conseguir la nueva caja? ¿Van a conseguir la caja número 25 de Fortnite? Y les dijimos, claro que sí, solamente que tardará en llegar. Y tardará lo menos posible con tu ayuda, con todas las visitas que puedas hacer a nuestros últimos 3 videos. Bueno, son 5 cartas en este Bustercito. Y mirá, mirá el efecto holográfico, está buenísimo. Está tremendo, lo lograron. Vamos a, esperá, vamos a mostrarlo. Wow, voy a acercarlo a la cámara. Está tremendo, a ver si pueden captar el efecto holográfico que tiene la carta. Y encima sobre Kami, uno de nuestros personajes favoritos del Street Fighter. Con 950 puntos de tecnología, 950 puntos de ataque y 600 de resistencia. Pero no, la verdad es que sí, no sé si logran captar el efecto holográfico, pero es tremendo. A mí me encanta, es buenísimo. Ahora sí, ahora sí te abro todos estos sobres. Te abro todos, vamos a estar esperando la caja ansiosamente. Así que, por favor, ayudanos a que tenga más visibilidad en los últimos videos. Así llegamos a la caja. Está buenísimo. Está buenísimo, de verdad. Y me pregunto si la caja tendrá también nuestras cartas favoritas con este efecto. A ver, Kami, además de todo el puntaje que te dijimos, es la carta número 3843 de la colección. Es la primera que tenemos con este efecto. Lo vamos a separar acá. Y tenemos al Teniente John Shama con 960 puntos de ataque. Es la carta número 3925 de la colección. Pero esto es una belleza total. Es buenísimo. A ver, seguido de... El Midas. El Midas, que es la carta número 2412 de la colección. Con 865 de ataque y 980 de resistencia. Está buenísimo los ojos oscuros que tiene y la marca que tiene sobre su rostro. ¡No! ¡Sí! ¡Rick Sánchez! ¡Sí! Ya teníamos una besita y nos faltaba a él. Capaz en algún momento salga Morty, pero no importa. ¡Rick Sánchez! Lo tenemos ahí. ¡Oh! De las aventuras de Rick y Morty. Con 850 puntos de ataque y 885 de tecnología. El maestro de las tecnologías. Rick Sánchez atraviesa los multiversos como si fuese ir de un baño a otro. Y bueno, hace desastres. Pero es tremendo. La carta número 347 es buenísima. Ya se volvió... Ya este sobre con Cami y con Rick Sánchez tiene el apellido de una conocida. Pero sí. ¡Dios! ¡Es buenísimo! Y ahora tenemos el pico especialista Picaxe. Picacha sería más o menos. Picacha. Con 960 puntos de tecnología. Es la carta número 2400. Pero sí, Rick Sánchez atraviesa el multiverso con una Cami holográfica. Ya este buster, este sobrecito es de mis favoritos. Pero vamos por el tercero porque... No sé. Vamos a ver. Queremos que supere. Queremos que supere los sobres anteriores. Queremos que salgan cartas mejores. Y bueno. Abrimos. Y tenemos 5 cartas en este sobrecito. Y arrancamos con un... Profesores Lurpo. Profesores Lurpo que lo vemos acá lleno de químicos. Enmascarado totalmente con 800 puntos de ataque y 985 puntos de resistencia. Es la carta 3700 de esta colección. Ya vemos acá de fondo un brillito y ya me emociono. Seguido del... JB Chimpansky. JB Chimpansky con 900 puntos de tecnología. Y 815 de ataque. Es la carta número 3429 de la colección. De los personajes más clásicos. Seguido de... Bright Blaster. Todo brillante. Todo rosado. Todo poderoso. Con 870 puntos de tecnología. Es la carta 2090 de la colección. Me gusta que ambos tienen diferentes tipos de fondos. Detrás de la imagen de los personajes. Y a ver. Esta es la que brilla. Esta es la que brilla. Y es un... Es un Rick Sanchez. Es el mismo que tuvimos en el sobre anterior. Ahora tenemos 2. Pero ahora brilla. Ahora mira. Soy el Rick que brilla Morty. Dios. Está buenísimo. Vamos a ver el efecto. En serio. Yo soy de los que veo una carta que brilla. Y está así un buen rato viéndolas. O sea. Mira como... Mira. Lo voy a mover un poco rápido. Para que vean como brilla. Wow. Está tremendo. Está genial. No. Ahora quiero todas las cartas brillantes. Ahora quiero todas las que brillan. Quiero que todas mis cartas brillen. Y por último. Tenemos... Ya es demasiado perir. ¿No? El ala delta Green Eagle. Con... 825 puntos de tecnología. La carta 3175 de la colección. A ver. Es un ala delta muy copado. Muy rápido. No reconozco de qué personaje. Pero... Un Rick Sanchez. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos entonces para competir entre este como el mejor buster. Y el que tenía a Kami y a Rick Sanchez. Los dos que brillan. Me gusta. Me gusta un montón. Vamos poniéndolas juntas por acá. Y vamos por el siguiente. Ahora sí. Vamos a ver. No sorprenderá. Será mucho más fabuloso. Lo mejor de todo es que... Estos son los primeros bustercitos. Los primeros sobres de esta colección. Así que no sabemos qué nos saldrá. No sabemos si nos saldrá alguna carta que nos haya faltado de las colecciones anteriores. Pero bueno. Cinco cartas. Y arrancamos con... Una Ruby Shadows. Una Ruby Shadows que está tremenda con los ojos ahí. Bien oscuros. Que me gusta. Me recuerda mucho a los personajes. Que hacía en esa época. Déjame ver. Me parece que era Jim Lee quien hacía personajes siempre con los ojos así blancos. Bien oscurezcos. Como Deadpool. Así como lo vemos acá. Es igual. Bueno. Tiene 955 puntos de tecnología. Y es la carta 2789 de la colección. Seguido de... ¿Qué tenemos por acá? Al Merry Marauder. Es un marauder pero navideño. Con 980 puntos de tecnología. Y la carta 2225 de la colección. Seguido. A ver. Se nos pegó. Tenemos al... Tenemos al Gil. Tenemos a Guille. Tenemos a Guillermo. Tenemos al Gil de... Bueno. De Street Fighter con el pelo ahí de escoba. Sabían ustedes que hubo una vez un fanático en Japón. Que siempre hacía cosplay de Gil en todos los torneos del Street Fighters. Y es así que en algún momento se volvió tan reconocido entre los jugadores. Sin ser uno de los mejores jugadores. Pero se volvió presentador de los siguientes eventos oficiales. Es buenísimo. Se volvió legendario ese cosplayer. Y tiene 920 puntos de ataque. Es la carta número 3902 de la colección. Ah. Por cierto. La del Merry Marauder es la 2225. Y la Ruby Shadows. No sé si elegimos. Es la 2789. Pero sí. El Gil se volvió legendario. Y después hablando de legendarios tenemos a un Crackshot. Bien navideño. Con 930 puntos de resistencia. Y es la carta 2376 de la colección. Seguido de la última carta de este sobrecito. Es... Ah mirá. Mirá que loco. Es una herramienta especial. Tiene 900 puntos de tecnología. Y es el LUNS. A ver. Tiene el fondo. Me gusta el fondo que es dorado. Me gusta el efecto de las cartas cuando tienen el fondito dorado. Queda bastante bien. Bastante flúor. Pero bueno. La llama... Es la carta número 2369 de la colección. Se llama LUNS. Esta carta me gusta. Miren como... Como cambia el color. El tono de este dorado. Es buenísimo. Bueno. Este es el sobre que... Me parece un poquito más flojo. Pero me gusta que tenga muchos personajes. Esta colección. Y ahora vamos por... El último sobre de esta tanda. ¿Qué nos saldrá? ¿Qué esperas que salga? ¿Qué te gustaría que salga holográfico? Déjanos en los comentarios. ¿Cuáles de tus cartas favoritas de estas últimas colecciones? Del 13 al 23. ¿Te gustaría tenerlas así hologramadas? Ahora vamos a abrirlo. ¿Y qué nos sale? ¿Qué nos sale? Vamos a ver. Tenemos 5 cartas. 5 cartulis. Y arrancamos con... Ya arrancamos con uno brillante. Y lo tenemos a Brutus ahí. Con la máscara bien de la muerte. Con la máscara oscura. Pero blanco como calavera. Es la carta número 3133 de la colección. Y tiene 960 puntos de tecnología. Mira como brilla. Es tremendo. Vamos por la siguiente. Spirit Sniper. Un Sniper con la ropita de los cazas fantasmas. Y el pelo de blanco como si hubiese visto un fantasma. Tiene 960 puntos de resistencia. Y la carta 2725 de la colección. Seguido de... DJ Bob. La DJ Bob. Está ahí toda. Fluor. Está tremenda. Con 945 puntos de tecnología. Y la carta 2154. Me gusta tu estilo hermana. Y vamos por el siguiente que es... Marco Reus. ¿Vos lo conoces a Marco Reus? ¿Conocés a Marco Reus? Y su leyenda futbolera. Su leyenda como gamer. Como jugador. Bueno. Tiene 935 puntos de tecnología. Al marco. Y... Es la carta número 3359 de esta colección. Me gusta su fondo. Y ahora sí. Uno se va a la peluquería. ¿Viste? Y encuentra siempre esos cuadros con los cortes de pelos que uno quiere. Pero no encuentra este pelo. Encuentra el pelo de Marco Reus. Y uno dice yo quiero como ese. Así que vamos por la última carta de esta colección. A ver que nos sale chicos. Y tenemos a la Reina de Hielo. Tenemos a la Reina de Hielo. Que no recuerdo si nos había salido en una de las cajas. Pero sí. La Reina de Hielo está bastante buena. Es una de las más conocidas de su colección. Tenemos acá con 835 puntos de ataque. 845 de tecnología. Y tiene... Es la carta número 3220 de esta colección. Me encanta. La Reina de Hielo es un buen personaje. O la gráfica sería mortal. Pero bueno. En este buster tenemos puros personajes. Y está tremendo. Y al Brutus que brilla. Bueno. Vamos a echarle un vistazo nuevamente. A todas las cartas que conseguimos en esta tanda. Desde la Reina de Hielo. Marco. Tenemos una DJ. Tenemos una casa fantasmas. Tenemos un Brutus holográfico. Tenemos una llama. Tenemos a Guille. Tenemos a una... Bueno. A una copada de Ruby Shadow. La tenemos a Rick Sánchez. Brillante. Me encanta. Ya se volvió de mis cartas favoritas. Así brillante. Es tremendo. Es muy sorpresivo. Bueno. Tenemos también al Profesor Slurpo. Tenemos a Kami. Kami que brilla. Es tremenda. Otro Rick Sánchez. Un Miras. Junyama. Tenemos a Frankestein. Shadow Bear. Hase. Tu ex. Tenemos a Blue Striker. Y a Bonzo. Estas son las cartas. Que podés conseguir en esta nueva expansión. En esta nueva colección. Así que. Te esperamos que esto te haya divertido. Te haya entretenido. Te haya informado. Nos vemos en una próxima edición de RDS Cine. Yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por escribirnos. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos. En una próxima reseña. En un próximo unboxing. En un próximo video en vivo. No se pierdan esta semana. Tenemos uno especial. Con el túnel del cómic. Y. Nos vemos. Nuevamente. Siempre. Terechito al vicio. Propuesta. Me encantaron las holográficas. Fly me to the moon. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And other worms. Hold me to the moon.